Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. Tribunal acoge recusación contra juez del caso Pulpo. La Corte de Apelación del Distrito Nacional acobió la recusación interpuesta por los abogados de los diputados del caso Pulpo, Alexis Medina Sánchez, contra el juez que lleva la instrucción del proceso. Los abogados defensores de Medina Sánchez interpusieron la recusación contra el juez Amaury Marcos Martínez Abreu, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a quien le atribuye encarecer de la imparcialidad necesaria para llevar a cabo la conducción del proceso oficial en curso. Con otras informaciones, otra posible tormenta alerta a Islas de las Antillas. Proconsumidor cierra negocio en San Francisco de Macorís, que habría vendido alcohol adulterado y provocó el fallecimiento de varias personas. Residentes en Sabana Perdida denuncian tienen más de 48 horas sin energía eléctrica. Tribunal dicta prisión a hombre que eliminó a más de 2.000 cerdos en márgenes de la cuenca del río Nisaito. Ineconómicas, gobierno congela los precios de los combustibles. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaeldia-to y en Facebook periódico el día. Gracias por preferirnos, estuvo con ustedes Katherine Espino. Tengan feliz beso de la tarde y recuerden que somos Periódico el día, cada día mejor.